Una vez acabada la poda en el huerto ecológico, toca amontonar en estas dos hileras, en estos dos pasillos por donde puede circular el tractor, amontonamos los restos de poda y a triturarlos. A ver si este año podemos coincidir con el tractor y podemos grabarlo. No sin antes aprovechar para recoger un poco de leña para la chimenea, las ramas más gruesas las pelamos con las tijeras de poda y luego nos falta tocearlas un poco con la motosierra para que quepa mejor en la chimenea y nada, leña de olivo para la chimenea. Bueno pues ya tenemos aquí al tractor y ha empezado a triturar. Voy a rellenar un rodillo. Voy a rellenar un rodillo. Voy a rellenar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pues bueno, amigos, así es como ha quedado. No me he titulado todos los restos de poda del olivo. Dentro de los diversos sistemas que hay de triturado, con el sistema que utiliza este tractor, seguimos manteniendo ahí cubierta vegetal entre olivos, pero aquí hemos creado una cubierta inerte. Digamos, fijaos que cantidad de restos de materia orgánica para descomponer. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo, ya hemos hecho aquí en el olivar ecológico un buen aporte de materia orgánica, y ahora pues a esperar a que llueva para que facilite la tarea de descomposición y vayan alimentándose los olivos. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, hasta pronto.